Sí, definitivamente nos separamos porque yo empecé a andar con... ¿Trabajando juntos le decías algo o no? No, 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 porque ella estaba casada. Pero fuimos infieles finalmente porque estás dentro de una relación. Quien llevaba la de perder era ella en ese sentido, porque yo te digo, yo no tenía relación. Dejarlo volar y dar gracias de ese pequeño espacio que pudiste compartir con esa persona. La pareja conformada por Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva es una de las más comentadas en el mundo de la forándula en México. Los actores constantemente se encuentran en el ojo del huracán, ya que en más de una ocasión han destapado los sorprendentes detalles de los contratiempos matrimoniales que tienen. Los propios actores han confesado que no todo en sus vidas es color de rosa y que han vivido una serie de contratiempos que han logrado superar gracias a los consejos de un terapeuta matrimonial. Aunque la pareja afirma que ya logró resolver todas sus diferencias, los rumores de los supuestos contratiempos conyugales siguen circulando por todos lados. Años atrás se venía diciendo que Eduardo era un completo cuernudo con la mayoría de las mujeres con las que salía, pero últimamente comenzó a correr el rumor de que Mayrin también tiene un amante. Según la información que se dio a conocer recientemente, la actriz lleva años manteniendo una relación secreta con un apuesto hombre que también es actor. Mayrin y Eduardo se casaron en febrero del 2009 y en julio de ese mismo año llegó al mundo su única hija en común a la que llamaron Julia. El inicio de su historia de amor estuvo marcado por muchísimas controversias, esto porque ellos se enamoraron mientras grababan la producción Yo amo a Juan Querendón. En ese momento Eduardo era novio de la actriz Susana González, mientras que Mayrin estaba casada con Jorge Poza. Los famosos no dudaron en dejar atrás sus vidas para iniciar una vida juntos y construir una familia sana y unida. En los años que siguieron, la relación de ambos pasó por muchos saltos y bajos. Y es que la prensa dio a conocer que Mayrin estuvo a nada de dejar a Eduardo por el hecho de que él había subido de peso y ninguna televisora le quería dar trabajo. Los actores revelaron que uno de los contratiempos más fuertes que tuvieron Fue una vez que al actor le encontraron un mensaje de texto que decía ¿Cómo sigues mi amor? Él no quiso hablar más del asunto. Y por supuesto no revelaron el nombre de la tercera en discordia. Pero obviamente Mayrin se puso color hormiga por esa evidente falta de respeto. En el 2016 ellos tuvieron tantos dimes y diretes que decidieron ir a terapia. La propia actriz confesó a medios de comunicación que es muy celosa y posesiva y que por supuesto desconfía extremadamente de su esposo. Y es que las malas lenguas dicen que ella tiene por qué ser así ya que Eduardo al parecer no deja de ponerle el cuerno. Pero ahora, últimamente se ha dicho que Mayrin le está pagando con la misma moneda. Presuntamente ella lleva más de 6 años de relación con el apuesto actor cubano Pedro Sicardo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.